Iniciamos con nuestra imagen del día y se registra en el municipio de Piedecuesta donde se presentó un accidente de tránsito en que se vio involucrada esta buseta de transporte escolar que terminó volcada sobre la vía al parecer luego de presentar fallas técnicas al momento de intentar subir por una calle de inclinación considerable. En el hecho seis personas resultaron heridas. Esta es nuestra imagen del día en Oriente Noticias. Gracias.